Oye, y los fanáticos tuyos, muchos de ellos obviamente súper fanáticos de la gran diva de la banda y Nueva Rolita que salió hace poco. Háblanos un poco de eso. Es que me entierren cantando. Es una canción que encontraron ahí en las grabaciones de Jenny y pues mi hermana Juan, mi hermana Rosy, mi hermano Juan, pues encontraron la canción y me dieron la oportunidad de grabar ahora sí que el último dueto con mi hermana Jenny. Yo creo que ya sería el último dueto que haría con ella. Yo hice un dueto con ella en el 2001 que se llama Que me entierren con la banda y luego hice un dueto con ella en el 2006 también, Sangre de Indio. Y pues son cosas que hace uno, trabajos que hace uno para pues en aquellos entonces, pues en aquel entonces le eché la mano yo y ahorita pues ella ya después de vida pues me está echando la mano a mí. Y pues que a todo dar, ¿no? Que pueda uno decir y hacer eso, ¿no? Y cuando escuchas esos temas, ¿qué recuerdos te trae de tu hermana? Pues mira, yo me quedo pensando cuándo la grabaría o cuándo decidió cantar esa canción o por qué la cantaría. O sea, cosas así, ¿no? Pero son cosas que ahí están, que ahí están, que hay que sacarlas a la venta para que siga vigente mi hermana, ¿no? ¿Piensas que habrá más por ahí? Creo, creo todavía, creo todavía hay ocho canciones nuevas que van a salir de Jenny. Entonces, este, pero eso lo está manejando Juan y Rosy. Ellos son los que saben qué tiempo y cuándo los venían a sacar, ¿no? Ellos son los que están produciendo toda esa onda.